El rostro de villano que por tantos años Landon Donovan mostró hacia el fútbol mexicano cambió la noche de este lunes por una cara alegre, amable y sonriente al ser presentado de manera oficial como nuevo jugador del León, ante unas 4.000 personas en el Estadio Nou Camp. Cerca de las 21 horas, el tres veces mundialista con la selección de Estados Unidos saltó a la cancha con el nuevo uniforme, ese que tanta polémica desató el pasado martes por la manera en que fue presentado, utilizando un poco la figura del futbolista norteamericano y los rumores de su llegada a la Liga 1010. Estoy muy emocionado por empezar y como dije en mi Twitter, yo no creo en los muros, expresó mientras en la grada los aficionados agitaban banderas de México y Estados Unidos. Cuando era joven empecé a jugar fútbol con todos los mexicano, fue siempre un sueño jugar en México y ahora estoy aquí para ayudar a ustedes a ganar un trofeo, otro campeonato. Gracias por venir, expresó con micrófono en mano. Yo estaba retirado y feliz viviendo en San Diego. Hace una semana no pensaba jugar fútbol, estoy aquí para ganar y para ser campeón con el equipo. Luego de unas breves palabras, Donovan repartió unos 50 balones entre los aficionados que se dieron cita en el low-cam, incluso intercambió comentarios con algunos que levantaron y presumieron la bandera de Estados Unidos. De buen humor, accedió a tomarse fotografías con un par de jóvenes que se colaron a la cancha y así empezó la era Donovan en la Liga 1010. Al abandonar la cancha, el jugador se dirigió a la sala de prensa para una conferencia junto al presidente del club, Jesús Martínez Jr. A la espera de que pueda debutar desde el próximo sábado, cuando la fiera visita a Cruz Azul. Amén. Amén.